Sobre la hora, la cartelera del fin de semana para ir programando qué cosas hacer en Paraná y en la región. Comenzá a armar tu agenda hoy jueves con la última proyección del año del Relámpago Verde. La propuesta es adelantar lo que se viene y subir a la terraza del Español a ver una buena comedia. La peli elegida es Ciegos, Sordos y Locos. La función sea se llueva o no llueva a las 21 en el Club Español. La colaboración es de 15 pesos. La Feria de Arte y Diseño Costa Costurín se llevará adelante este viernes, sábado y domingo de 18 a 0 horas en la Casa de la Cultura. Entrada general, 2 pesos, más un elemento de limpieza, higiene personal o alimento no perecedero para ser donado a Casa Solidaria Paraná. En esta edición, la feria contará con la presencia de más expositores que en otras oportunidades. Este viernes, además, se podrá vivir el recital de Cero Marfil, Viejos Vinagres, más Proyecto Zeta a las 22 en la T-Bar, entrada 40 pesos. Con 12 monos hay rock de entrecasa. Este viernes, la entrada es gratis con la colaboración de un alimento no perecedero para la gente de Suma de Voluntades. Tocan 12 monos y las chicas del cual por qué. Habrá barra el evento Arranca a las 20 y la dirección es Martín del Barco Centenera 747, al lado del Club Neuquén. Este sábado se podrá compartir una noche de canciones propias y apropiadas del cancionero popular latinoamericano al ritmo de zambas, chacareras, candombes y ritmos del litoral, entre otros. Yacicaú, sin copados y grillo y los socios de la barranca, en la Casa Patio Scooper, a las 21.30. Anticipadas 50 pesos, en Puerta, 60 cantina popular de comidas y bebidas. Este sábado, además, se realiza la Gran Peña Mutante de fin de año, a las 23, en el Círculo Obrero. Tocará el Combo Mutante y DJ Mutante toda la noche. Cerra tu Finde, a puro ritmo, con Va Moviendo, a las 22.00. Debutando en La Moringa, este grupo de percusión de la ciudad de Paraná marcará el pulso que nos hará bailar y cantar de alegría. Entrada, 50 pesos. ¡Suscríbete al canal!